¿Qué es la vida de Carlos Beria Launeta? La primera pregunta de Rigor es si nos da su conformidad para realizar esta entrevista y para que luego pueda ser diputado. Sí, por supuesto. Pues bueno, entonces lo que a mí me llama la atención viendo su biografía es en los años que nace en 1933 en Ondarva. ¿Y cómo era la vida en aquella época cuando usted era un chaval o cuando ya empezaba a crecer y a pensar qué hacer? ¿Qué hacer como profesión o como trabajo? Bueno, la vida de Ondarva siempre ha sido… las fábricas eran del mar. Hoy todavía también sigue, pero antes era mucho más. El 90% era del mar. Había muchos barcos pesqueros, claro. Casi todos de bajura. Y había también de altura. Entonces, pues el ambiente era muy pobre aquí. Muy pobre. Entonces, claro, en aquella época yo creo que había que buscar una salida. Yo creo que mis padres, pues primero yo creo que intentaron con mi hermano mayor, que también empezó a jugarle la pelota. La sexta punta. Y claro, pero a los 14 años ya tuve que ir a la mar. Igual que el padre. Y después venía yo. Siete años más joven. Entonces yo me acuerdo que el hermano me trajo la primera sexta, una sexta vieja, para poder enseñar y tal. Yo tenía unos 12 años. Y pues yo empecé con aquello aquí, en Ondarva, en un frontón pequeñito, solo pues metiendo y echando la pelota y tal, no sé qué. Porque después había que ir a Marquina. Así no lo quería seguir. Porque Marquina estaba en la famosa universidad. El frontón desde esta punta. Entonces pues a Marquina. Y mientras pues iba a la escuela también. Hasta los 15 años. Y a la semana, un par de tardes, dos tardes a la semana, tenía permiso para ir a Marquina a ensayar. A aprender. A los 15 años, me escapié de la escuela. Ningún motivo. Sí. Va, bien. Pues se nos muere el maestro. Un maestro que teníamos. Yo lo llevaba allí desde los niños de baño hasta los 15 años. Se envuelve el maestro. Y llegó un maestro joven. No sé, acabó de unos 3-4 días. Era un día, una mañana de dibujo. Y yo dibujaba bastante bien. Bastante bien. Y nos daban a todos pues una cartulina, un dibujo, un caballo, una persona, un esto, ¿verdad? Para poder copiar, dibujar. Y le digo, cuando le digo, señor maestro, esto ya tengo yo hecho. Me dice, no importa. Hazlo. Ya me supo más. Hice el dibujo. Y cuando pasó revista, el que pasaba revista bien, mandaba recreo. Cuando llegó donde vi, me mira y me dice, usted puede hacer mejor. Repita. Pues se volteó, se iba para su mesa. Yo cogí mis párvulos, que no eran muchos párvulos, ¿eh? Había una pizarra, solíamos tener, y algún cuadranito. Cogí y me vine a casa. Y me dice la madre, ¿qué ha pasado? ¿Cómo a esta hora? Me he escapado de la escuela. Me ha pasado esto, esto y esto, y yo a esa escuela no voy más. Y me dice la madre, pues tienes que trabajar, chico. Pues búscame trabajo. A la semana siguiente me encontró el trabajo. ¿Ves a alguien en aquella carretera? En aquella carretera. No, no, en aquella curva, eso fue una cerradía. Pues yo trabajé allí desde los 15 a 17 años. Y también iba a Marquina a enseñar dos tardes a la semana. ¿Cómo hacías para llegar a Marquina? En bicicleta. Me compró los padres una bicicleta a un vecino, marca automoto. Pesaba más que yo, yo creo. Y pues en bicicleta íbamos a Marquina. Éramos tres en aquel tiempo, Andarro, ¿eh? Tres pelotales, ¿eh? Llegamos a Marquina dos días de la semana. Y trabajé hasta los 17 años y medio, pues me llamó de Mallorca, a ver si quería ir allí. Y pues sí. Era un julio del año 51. Y a debutar en Mallorca. Y debuté en Mallorca. Y allí jugué dos años. Dos años. ¿Se puede decir algún trofeo que ha ganado o no? Nada de eso. Sí. Sí, sí. Sí, lo que usted tiene. Sí. Sí, sí, no hay problema. Nunca he tenido bastantes entrevistas. Incluso hace un año aquí en Andarroa también, en la radio Andarroa. También tuve aquí de Radio Escuadi. Sí, también tuve aquí. Y nunca me dio, pero de una cosa estoy yo casi, casi, bueno, orgulloso estoy de muchas cosas, pero de que al año de debutar en Mallorca, ya me ponían contra dos, dos pelotales que habían debutado conmigo. Con unos, el motivo está que, con unos 60 de altura y con 62 kilos que tenía, jugaba contra dos. Eso nunca he dicho, pero es que, es que si no me va a echar bronca la mujer, pues si no digo. Sí, si no, no es de mi gusto, ahora sí, pero si no me va a echar bronca. ¿Se acuerda contra quién jugó ese partido? Un sagrado era Jallo, otro era, me acuerdo que el último partido era contra un tal, un barres, el tremantero, y el sagrado era Isasa, no me acuerdo muy bien ahora. Sé, mal sé quiénes eran, pero del nombre no me acuerdo ahora. Y entonces le dijo unos partidos y bien, y bien, pero claro, se coge paliza, uno solo contra dos, en la cancha. Entonces, y eso lo compraba doble, claro, me pagaban doble porque era solo, normal. Entonces le dije, no, le digo que no lo ponga porque jugó mucha paliza y tal, no sé qué, y ya, pues ya jugaba así, pues en pareja, ¿no? Tenía un juego de dos años y como era frontón pequeño, hay frontones normales que tenían 54 metros, generalmente 52, 54, el de Granica tenía 56, pero ese tenía, era frontón pequeño, había unos robots casi más que la mitad de la cancha, pero, entonces, me acuerdo que vinieron, vino el intendente de, el que se dedicaba, se dedicaba a contratar pelotas para Vanilla, y casualmente no me vieron, porque yo había cogido un golpe, estaba yo una semana de abajo así, y no se fiaron porque en un frontón pequeño tú puedes jugar la pelota muy bien, en un frontón grande no, algunas veces, generalmente juegan frontón pequeño, juegan todos los frontones, generalmente, pero, entonces, cuando cumplí dos años, dije, ah, me voy, me fui a Zaragoza, frontón grande, y ahí estuve cuatro meses, pero al mes que, al mes de estar en Zaragoza, me recibió una carta con ese representante de frontón de Manila, que estaba en Barcelona, el de Corredor, a ver si quería ir a Manila, pues que sí, y en noviembre de 53, salí para Manila, mi primera vez salí al extranjero, pues ya no voy a decir más mis triunfos, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues si no vienen a por eso. No importa. ¿Y cuál fue la reacción de la familia? ¿Por qué? ¿Desde Mallorca volvía a Honduras o...? No, no, al año volví un mes, y a los dos años, pues otro mes para prepararme para Manila. Y ese era, que hemos empezado al principio, la salida, para salir de la pobreza. ¿Ir a Manila? Ganar dinero para poder mandar dinero a casa, para poder levantar la familia. ¿En Mallorca cómo se ganaba? Eh, justo, justo, para vivir allí. ¿No para mandar a casa? No, 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 no. ¿Qué va? ¿Y la familia qué pensaba cuando firmó el contrato para Manila? Ah, pues contentos. Sí. Por lo pronto contentos, no sabemos cómo iba a terminar, pero contentos, claro. ¿Y firmó para mucho tiempo? Un año. Un año. Un año, es simple, es un año. Sí, sí. Y yo me acuerdo que llegando a Manila, y yo les voy a contar una anécdota. Llegamos a Manila, había, y luego antes que yo, unos compañeros míos también, y claro, ustedes no lleves ropa porque ahí hace mucho calor. Entonces no llevas ropa. Al día siguiente de llegar allí, había que comprar ropa. Y claro, ropa, pues, en aquel tiempo no era como ahora que se fabricaba en serie. Había que ser a medida. Me acuerdo, yo fuimos a un barrio chino, o sea, entonces, y había que regatear además. Quiero pantalones. ¿Cuánto? Seis pantalones, a medida y tal. ¿A cuánto? No, 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 no. Y a otro chino. Y ya terminé, pero sí, sí, sí. Bueno, pues tanto, tanto. Pero quiero para mañana, seis pantalones, sí, 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 al día siguiente, al mediodía, y seis pantalones hechos a medida. ¿Cómo se arreglaban? Dime tú a mí. Supongo que trabajarían los abuelos, las abuelas, los tíos, los sobrinos, todo Cristo. Todo Cristo. Seis pantalones a medida de un día en 24 horas, ¿cómo se pueden hacer? Pues sí. ¿Cómo fue el viaje? ¿Salió desde Hondarua? De Hondarua, el viaje muy largo. En aquel tiempo había aviones de Elisa, además. Yo me acuerdo que fue de aquí a Madrid en tren. Madrid-Roma. Roma, no sé si viene Calcuta o... Calcuta, y otro nombre en la India, Van Gogh, y después Manila. Pero en aquel tipo se ha tardado, se ha tardado mucho tiempo. ¿Y era solo acompañado? Solo. Solo. Pero te dan instrucciones que si cambiara avión allí y tal, no sé qué, yo no sé cómo me llegué, pero llegué. Llegué, porque nunca había viajado en avión. Entonces, claro, ya vamos a Manila y allí, pues, el comentario de qué tal aquí, pues, ahí pagaban pesos, pesos filipinos. Entonces, al final, la cosa era que con lo que ganábamos allí y tal, podíamos mandar cien dólares a casa todos los meses. Que el año 53 no era poco, ¿eh? Y así levanté yo los abeos. ¿Y qué impresión le dio la primera vez que vio Manila o Filipinas en sí? Pues, también gente pobre, ¿eh? Porque a Frontón se llenaba. Pero Frontón venía, bastante chino había allí. Japoneses ni uno no había. Cuando se dice que la guerra, la Segunda Guerra Mundial y eso, no entraban japoneses allí. No había ningún japonés de eso. Por chino sí había muchos. Y a Frontón, a Frontón estaba todos los días, todas las noches, lleno. Pero no pagaba la entrada. Era costumbre. Porque si al chino le obligas pagar la entrada, igual no viene. Y le gusta jugar. Al chino le gusta apostar. Así, como usted, con chocletas. A Frontón, todos los chinos. Y fruto lleno, todos los días, todas las noches. Entonces, en ese plan, pues, se jugó a dinero. Y a mucha gente se jugó a dinero. Nos pagaban lo que tenían que pagar. Fue un contrato. Y yo estuve allí dos años. Dos años. Después, siempre pensando en Florida, en Miami, en Dania. Dania-Jayelay. Miami-Jayelay. También en Florida. De Miami está Dania, que es otro Frontón importante. Hoy también son importantes. Hoy también están jugando. Están como a 20 millas. De Miami y Dania. No hay 30 millas. No hay más. Entonces, yo iba pensando en eso. ¿Por qué? Claro. Si es capaz de jugar en esa categoría. Claro. Estás pensando, a ver, un día llega allí y a ver. Entonces, yo me acuerdo que de allí, pues, acercándome un poquito, arreglé un contrato para Tijuana, México. O sea, acercándome un poquito, atravesar todo el Pacífico, otros, no sé cuántas horas de vuelo. Y a Tijuana. Ahí estuvo un año. Ahí le llegué yo en febrero. Marzo le llegué yo allí. A Tijuana le llegué en marzo. Firmó un año. Y yo me acuerdo que firmé otro año y medio, calculando que podía arreglar para jugar en Florida. Pues en Florida empieza en noviembre. Diciembre empieza la temporada. Entonces, firmé un año y medio más y se crema, a los 22 días se crema de Frontón. ¿Tijuana? Sí. El año 57. Se crema de Frontón. Entonces, nos quedamos en la calle. Nos digo, no, el Frontón se va a abrir, pero no sabemos cuándo, nos digo, la empresa. Así que, que quiera marchar, se queda libre. Entonces, estando allí, arreglé para jugar en Miami. Para jugar en Miami. Y hasta noviembre, pues, tuve que ir a Acapulco a jugar. A Acapulco a jugar, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Y con tan mala suerte que el penúltimo partido, o no sé, el último partido, es el único pelotazo que cogí en la cabeza. De parte de la cabeza, una X me hizo así. ¿No se jugaba con cascos? No, todavía no. Y era delantero, ¿no? Sí. O sea, yo, bueno, yo llegué a, me acuerdo además, cuando me vio el médico, me dijo, buf, veo la placa que tiene, ese, fractura del cráneo y no sé qué. Y me dije, yo estaba en mosca, no he perdido el conocimiento. Y yo había visto, había visto un golpe que otro y cuando te rompes el cráneo, te fractura el cráneo, caes para abajo como un saco. Y yo no, yo me agaché, me cogí un golpe en la cabeza y no perdí el conocimiento. Y dije yo, tierra, había otro médico de frontón, habíamos dos, y fui a ver a otro médico. Yo estaba en mosca yo. Y me dice otro médico, ¿qué tal has dormido? Yo bien, solo me dolía al dar la vuelta y tal, no sé qué. Y me dice, ¿pero este es el conocimiento? Y yo, pues no, mira la placa y dice, no tienes nada, solo tienes la carne, el cuello cabelludo que me coció y tal. Qué alegría me dio, qué alegría me dio. Llegué a Miami todavía, en Miami me he quitado los puntos. El año 57, en diciembre, llegué a Miami y alguien me he quitado los puntos. Y en Miami he jugado nueve temporadas, hasta el año 68. Paso que en Miami lo que hacíamos es, como solo se jugaba cuatro meses y medio en aquel tiempo, ahora jugaban todo el año, pero llegué a cuatro meses y medio, hay pelotas que iban a Cuba antes de entrar Fidel, otros a México y otros veníamos aquí, o sea, para completar el año. ¿Qué hacías tú durante esos meses? ¿Regresabas a Andarroa? He ido, fui un par de veces, el año 58 y 59 fui a México, a la capital, para completar el año. Y del 60, 60, el año 60, en verano, vine aquí. El 61 fui a Tijuana otra vez a jugar seis meses. Me pidieron que a veces podía ir, que querían que el frontón se levantara un poco, y como yo había sido figura cuando jugué en Tijuana ese año y pico, había ganado todas las quinielas, el que más duplas, el que más singles, y claro, entonces me hizo el intendente, oye, te tengo que llevar a ti para allí, ¿eh? El año 61, yo digo, pues voy a ir, pero con una condición. ¿Qué quieres? Pues que traigas a mi hermano del pueblo de Andarroa, aquí. Y me dice, hecho, pero no ahora, sino cuando vayáis vosotros de vuelta a Miami, es cuando lo voy a traer. Le hice a favor a mi hermano. ¿Pasó a la pelota también? Sí, sí, el joven, el joven, el joven, sí. Volviendo otra vez un poquito atrás, ¿Cómo era la vida en Manila para usted? Un día normal de juego, ¿cómo era la vida como pelotario? Pues bastante monótono, porque has de cuenta que jugábamos hasta muy tarde, siempre terminas a las 12 de la noche o una cosa, después te duchas, vas a cenar, y después de cenar, pues, los sábados salíamos, porque en domingo no había función. Ahí se levantaban unos tragos y tal. Pero los demás días era, pues, quedarte en casa, charlar con los... ahí, charlar un poco con los compañeros, a la cama, y igual dos de la mañana, o dos y media de la mañana a la cama, y te he levantado, pues, a las 11 o 12 de mi día. Sí, pero el partido se empezaba por la tarde, ¿no? Por la tarde, sí, a partir de las 6 o así, de 6 a 12, entonces, pues, era bastante monótono. ¿Qué recuerdos tiene de sus compañeros de allí? Ah, muy bien, yo como sus compañeros, sí me me llevo bien, muy bien. Tuvimos una anécdota, un chaval que venía muy bien jugando la pelota, uno de margina. Vivíamos 8 pelotarias en aquella pensión. La pensión era de una honda reza, la mujer de un ex pelotari que había jugado en China, había jugado en China y se aterrizaban allí, y tenían puesto una pensión, vivían de eso. Y un chaval, entonces nos dimos cuenta que dejó de comer el chaval. Un chicarón, ¿eh? Además, fue una pena aquello. Y más de una noche, más de una noche, un sábado, estando en la Lí, hoy vamos a decir que no vamos a salir, para que él también nos salga. Hoy, hoy, ¿qué? No todo gana, yo tampoco todo gana. Hoy me quedamos en casa y tal. Pero él salía. Le gustaba hacer reza. Pero dejó de comer. Se alcoholizó el pobre. Y después se murió aquí en Barcelona, con un hígado jodido, no sé qué, no sé cuántas. Fue una pena. Cosas que pasan, ¿no? Pues, Manila, sí que te voy a decir, era ese ambiente. Al día pasábamos en frontón, pues seis horas, por lo menos, porque se jugaban como doce quinelas. No juegas las doce quinelas, juegas dos ahora, dos después, y, o sea, alternando, ¿no? Y los domingos, pues, íbamos al cine. Eso sí, había cines en español, alguno que otro, un poquito así. Y yo, por mi parte, pues, también empecé a estudiar inglés. Recién llegado yo, quise estudiar inglés, estudié inglés. Estudié ocho meses de inglés. Iba más bien. Según el proyecto, me he dado cuenta que iba muy bien. Escribía, leía. Bueno. Pero el calor me hizo mal. No tenía aire acondicionado en casa. Esa era la parte mala. De día, aunque pases calor, si por la noche descansas, recuperas. Pero, claro, llegaba la noche, sin aire acondicionado, claro, se da problema, sin aire acondicionado, y con mosquitera. Levantaba la mosquitera, entrabas y cerrabas. Y, de repente, oía el zumbido de un mosquito, a estar adentro este. Había que salir, porque si no, al día siguiente, o a, te volvía, y aparecías como un monstruo. Entonces, después, el primer trabajo era meterte a la cama, coloca la toalla, y abanicarse. Y en pelotas, le enseñé ropa, porque, abanicarse. Cuando te calzaba los brazos, vas a dormir. Pero toda la noche sudando. No se descansaba bien. Y me hizo mal. Al año siguiente, antes de terminar el año, me acuerdo yo que, me comprometí, quise poner aire acondicionado en mi habitación, en la principal mesa, y, pues, había que recuperar. Y le dije a un compañero, oye, ¿qué? Ponemos, sí, estaba de acuerdo, ponemos aire acondicionado, y colocamos en nuestra habitación. Entonces, sí, oh, qué felicidad. Todas las tardes, teníamos unos paracaidistas. Los compañeros, que después de comer, uno que se va, otro que se va, ¿sabes dónde se metían? En nuestra habitación, debajo de la cama, ahí, contra el suelo, a la fresca. Todas las tardes, teníamos compañeros paracaidistas. Entonces, ya recuperé bastante, pero, me fastidió, mi inglés me fastidió, tuve que dejar. Entonces, me quedé, pues, a medias. ¿Cómo os veía la posición de Filipinas, de Manila? ¿Cómo os veía? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo os trataban? Muy bien, muy bien. Sí, sí, nos trataban, pues, como artistas, o sea, muy bien. Y algunas veces, ya nos invitaban también, por ejemplo, gente que llevaba tiempo allí, españoles, que tenía haciendas, y, entonces, nos iban a invitar, alguna vez que otra, así hemos ido, y, sí, nos trataban muy bien, muy bien. ¿Y nombres, nombres de otros compañeros, se acuerdan de algunos? ¿Pelotaris? Sí. Sí, hombre. ¿O de los antiguos que ya estaban allí, o que estaban ya como intendentes, o de los que estuvieron, por ejemplo, en China? Sí, el que tenía la pensión era, o no me acuerdo, pero había uno, un tal Marcos, que era Ibarres, tenía un chiringuito, un chiringuito, chiringuito, al aire libre, en Manila, al aire libre, y de noche, con mosquitos que hay, pues, él ya estaba hasta, estuvo hasta el presidente de Manila, era salado el tío ese, Marcos, tocaba el tambor intero, entonces, yo se tocaba el tambor intero, no sé qué, tin, tin, el guitarrero, y así, armaba la fiesta, él solito, y todo lo demás, siguiéndole a él, y después, después, dos años, abrió un local, ya con el acondicionado, un local, con el acondicionado, entonces, acá era Marcos, había un tral, hacha también, de Hermua, había otro, tocaba la guitarra, mira, ahí se tocaba la guitarra, había otro también, y Barres que también, que tocaba la guitarra, y aquellos habían jugado, y no sé si en Shanghái, o en Tienzín, porque en China hubo dos frontones, en Shanghái y en Tienzín, el que tenía la pensión, se llamaba Marcelino, Aguinaga, ahora que me he acordado, Marcelino Aguinaga, y la mujer era, María Ángeles, una de aquí, de Andarra, y el joven ese, compañero este, el compañero mío, se llamaba, Francisco Echave, el compañero de la habitación, había un tal, también un gorricho, ¿os cuento una anécdota que le pasó a Gorricho? Sí, sí, bien, yo fui a Tijuana, en esto, que también venía Gorricho de Manila a Tijuana, y de repente, que no llega, que no llega, no, que lo han detenido en Hawái, ahí, ahí va, ¿qué le ha pasado? Cuando llegó a Tijuana, explicó él, llega a Hawái, a cambiar de vuelo, de avión, para Estados Unidos, y lo detiene, por comunista, porque en Estados Unidos, el comunista, en aquel tiempo, era, sí, sí, y creo que, a veces quería abogado, ¿qué abogado? y sí, es que usted, usted, durante la guerra civil de Andároa, y la guerra civil española, y le dejó, le dejó explicarme, si usted no sé qué, señor, creo que le dijo, a la guava, que le estaba acusando, durante esa fecha, yo solo tenía dos años, claro, se quedaron, se llamaba igual que su padre, entonces se confundieron, con el padre, y entonces le dejaban marchar, enseguida. La escala hiciste, es a través de Hawái, ¿no? Pero Manila, Manila, y la primera isla, que pertenece a Estados Unidos, Juan, Estados Unidos, Juan, Hawái, y Los Ángeles. Realmente, el mundo de la pelota, migración, aventura, profesión, para mí, profesión. Ya está. Para mí, profesión, ¿eh? Yo he sido en pelotar, y que me he cuidado, para jugar a la pelota, me he tenido que preparar, yo tengo 60 kilos, y yo cuando jugaba, tenía 72, imagínate, con unos 60, 72 kilos, pues sin barriga, ¿eh? Pero yo me entrenaba, me entrenaba con pesas, pero cuando llegué a Miami, hasta ir a Miami, yo en todos los frontones, era el amo, el amo y señor, pero le digo a Miami, y, joli, allí el que, el que, el que no, el que no corría, volaba, chico, allí, era, el frontón, el mejor frontón, y, claro, empecé, sí, empecé subiendo, subiendo, y me dijo, oh, allí había unas figuras, tremendas, y claro, y todos eran, pues, chicos de, uno 80, 80 kilos, esto, uno de esa, 30, y yo, yo sabía de pelota, claro, pero con 62 kilos, y, con un cabellaje, yo, yo siempre digo, aquellos eran, motores de 10 cabellos, y yo de 6, y que tengo que hacer algo, entonces, empecé a pensar un poco, siempre me ha gustado la gimnasia, y dije, yo tengo que coger cabellaje, entonces, coge un, 2, 4 kilos, 5 kilos de musculatura, y, yo creo que subí, desde 6 cabellos, yo creo que subí a 8 cabellos, entonces, ahí he estado, ahí me he mantenido, en 20 años, que he estado en la, en la, la pirámide arriba, jugando con ellos, como entiendo, y, para mí ha sido, profesión, para mí ha sido un pasatín, pues, bueno, para mí ha sido una profesión, después de, después de, tú sigues y venidas, has estado, en México, Estados Unidos, regresas a, en Acapulco, vuelves otra vez a, a Miami, durante nueve temporadas, sí, Echando la vista atrás, ¿qué ha supuesto para ti la pelota? Bueno, económicamente todo, claro, y eso, que el año 68, hicimos unas, peticiones, yo, creo que hicimos mal, pero nos convenció un señor, que vino allí, un señor de aquí, vino allí, nos habló, que ustedes debían de ganar más, no sé qué, nos, nos comió el coco a todos, e hicimos unas peticiones, y, fueron de tal calibre, que, nos puso una barrera, las empresas de, de Florida, que eran como cinco frontones, eh, nos pusieron una barrera, y, al final nos quedamos aquí, el año 68, pero hasta entonces, pues, bien, yo compré este piso, bueno, este piso que no valía como ahora, este piso yo pagué el año, setenta y, setenta y, cinco, ochocientos, cincunstan de pesetas, estaba así, y también compré, un local que tengo abajo, en, debajo de la planta, primer sotón, primer sotón, debajo de la planta baja, de, doscientos cincunstan metros cuadrados, que, abrió un gimnasio, estudié para masajista, hacía más de rehabilitador, funcional, que de masajista, y, así que, económicamente, de ahí, ya ha salido todo, de la pelota, si no, ¿de dónde? Yo, no tengo una carrera, más que la, la profesión de pelotario. Y, aparte de lo económico, el ver, el ver otras culturas, otros países, hombre, siempre aprendes algo. La primera imagen que te viene de, de Manila, cuando lo recuerdas, ¿qué es? ¿Nada específico? No me gusta mucho. ¿No? No, Manila no me gusta mucho. Y a mí me gusta más. A mí me gusta más. No sé. Con la gente de allí, de Manila, no teníamos mucho trato. Mucho trato, no, no, no había. Con la gente, no. En Miami, sí. En México, también. Lo que pasa que en México solo he estado dos temporadas. Bueno, Tijuana, Tijuana sí, estuve un año y pico y después otros seis meses también. Pero no, no se hacen muchas amistades porque en realidad tú estás en un círculo bastante cerrado, o sea, no, todos los días y cuando tienes un poco libre sales igual de noche a tomar un trago cuando al día siguiente no juegas. Yo tenía mucho en cuenta eso. Así que lo que he sacado ha sido pues eso, de la pelota. Y lo más grande, lo más grande es eso, estoy orgulloso. A los de Filipinas, yo me acuerdo que mi padre había sido pescador, igual que el hermano mayor, pues posiblemente desde los 13 años o lo más grande. Yo me acuerdo que el padre sufría de úlceras, úlceras del estómago. Y el año, el año 52 sería, después de salir el 51, 52 sí, pues le dije al padre que no fuera más a la mar, en plan profesional, que se quedaba en casa, que ellos se iban a mandar el dinero. Entonces le mandaban 100 dólares al mes. Y yo me acuerdo que el padre iba con su cheque de 100 dólares a Guernica y iba a cambiar. Ya me suele decir, parece que en Guernica había un señor que compraba, así que compraba un piso en esto, en Camillaspi, a la salida de Pag Marquina. Esta es la salida para el quecho, pues la otra punta es para la salida de Pag Marquina. Allí compraba un piso y allí vivieron hasta que se murió. Ahora vive el hermano mayor allí, el hermano mayor y el pequeño también. ¿Dónde estábamos? Estábamos en Kenalde. Miami supuso el final de su carrera como pelotari. No, no, no. Después jugábamos aquí. El año 60 y... 69, 69, como nos quedamos aquí todos, todas las figuras, entonces fuimos a Barcelona y una empresa, una empresa que había sido pelotari también, un tal Mugersa, pues abrió el frontón de César Palas, César Palas se llamaba, ¿no? O Palas, frontón Palas, frontón Palas, en Barcelona y jugamos allí. Yo jugué una temporada allí, me fastidió un tobillo ahí, me acuerdo que vine aquí después y después he estado jugando aquí hasta que se abrió el frontón de Las Vegas, en Nevada, que fue el año 73. se abrió el frontón de Las Vegas el 29 de diciembre, el día que yo cumplía 40 años del año 73. Y casualmente yo quise ir allí porque resulta que en Estados Unidos en aquel tiempo, para que tuvieras derecho a cobrar la jubilación, aunque sea el mínimo, tenías que haber pagado 10 10 años. O sea, 10 años, 40 trimestres. ¿No? Son 10 años, 40 trimestres. 40 trimestres. Entonces, escribo una carta a la inmigración allí y me dicen que había pagado 39. No tenía derecho a nada. Entonces, yo me acuerdo que cuando estuve aquí el intendente me dice Carlos, yo te llevaba pero es que no vamos a pagar más que este dinero. Y le digo no importa porque no voy por dinero. Voy a cumplir mi jubilación. Solo me falta un trimestre. Ah, yo encantado. Entonces, fui a Las Vegas, jugó un año, cumplí el trimestre ese, o sea, cuatro trimestres y volví. Años más tarde, ya me retiré entonces, me retiré en el año 74 en diciembre ya. Con 41 años me retiré. Y me acuerdo que a cabo de unos años más después quitaron esa esa obligación de pagar 40 trimestres. Contable que pagabas siete trimestres tenías derecho a cobrar. Según lo que pagabas, claro, siempre pero bueno. ¿Cómo fue Las Vegas? Ah, otro mundo. Aquello es otro mundo. Nada que ver con Miami. No, 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 es otro mundo aquel. Esa es una ciudad que... ¿De dónde venían los puntistas que acabaron en Las Vegas? La primera hornada de diferentes partes de América? ¿De dónde? ¿De Miami? Sí, la primera hornada de la primera cuadrilla de puntistas. De aquí, casi todos, de aquí, algún cubano que otro, algún mexicano que otro. Yo cuando fui allí, pues había, había un cubano, dos mexicanos, y solíamos ser como 42, el cuadro, pues casi todos éramos vascos, ¿eh? ¿Pero habían venido o habían salido de aquí directamente o había...? No, ¿qué más? De allí, de allí mismo, claro, de México, de México, y de Cuba, pero los cubanos. Había la oportunidad de jugar allí. Aquí, algún cubano sí jugó aquí, por un tal Frías sí jugó aquí. Y algún otro cubano también, en novedades, en Barcelona, cuando estaba abierto. pero generalmente de allí, mexicano aprende de México en su ciudad y los cubanos, pues en Cuba. Y después en Miami, pues es cuando se ganaba un poco más que en Cuba y que en México. ¿Y el momento de decidir dejo la cesta? Eso es un poco duro. suele ser un poco durito, ¿eh? Es más, yo tenía un contrato para jugar en Bridgeport, un frontón que se iba a abrir en el estado de Massachusetts. Y, claro, se construyó el frontón y hubo jaleos con el con el con el con el con el con el ayuntamiento y se retrasó. Un año. Después que el frontón estaba hecho, se retrasó un año. Y yo, mientras, preparé el gimnasio y empecé a trabajar como masajista, como rehabilitador. Y, claro, yo un año trabajando, ya 43 años, 42 años y pico, y dijo, oh, dijo yo, 42 años, ¿y cuánto puedo jugar? Yo puedo jugar dos años, tres años más, pero me voy a quemar y no voy a valer ni para masaje ni para nada. Entonces, le hablé al intendente de Bridgeport de ese frontón que se iba a abrir. Cuando se iba a abrir, ya dijeron, pues ya se va a abrir. Entonces, le llamé y le digo, oye, pasa esto, esto, ¿no te importa que prescindamos el contrato? No, 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 no importa. Entonces, yo soy uno de los pocos jugadores que rompí el contrato de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, me quedé así, me quedé aquí y me alegro de haberme quedado, pero hay que pensar mucho, sobre todo cuando tienes contrato, aunque tengas 42 años, hay que pensar porque te cuesta. ¿Y cómo ha sido la vida en Ondala después de tantos años por tantos países durante tanto tiempo? Bueno, yo después de haber visto todo el mundo, aquí estoy feliz. Aquella quiere salir más, pero... Aquí tengo todo. Me gusta pescar, siempre me ha gustado pescar. Tengo una lancha, me he pescado, tengo playa, tengo monte, tengo todo. Tengo todo aquí. ¿En qué año se casó? En 1966, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue lo del noviazo? ¿Dónde se conocieron? Aquí, en Larroa, uno de tantos veranos que venía aquí, porque ya es 64, ¿Y vino a buscar novia? 65, 66, bueno, no precisamente buscando novia, sino que... ¿Puedo hablar? Bien. Apagarse. Bueno, infrarrobo tomaba el hombro derecho, tenía un poco... y tiene un hermano, Luis Alagüel Mayor, que quería que le diera siempre el número uno para su médico de cabecera, y le digo así, si han adelantado otra gente, yo te voy a dar a ti, tú vas a ver cuando venga... Bueno, él trabaja como enfermera, no es broma, pero trabajaba... En ambulatorios, estrofa en ambulatorios. Y siempre a mí, diciendo, vas a ver cuando venga mi hermano, que tenga por acá el coche grande, vas a ver tú, y siempre con esas... pero nada, pues ahí nos conocimos, y bueno, pues ha salido bien, la cosa. ¿Y dónde hicieron la vida? La mujer, una vez que se casaron, estaba en Miami. Sí. No. ¿Se fueron a vivir a Miami? Dos años. Sí, sí, el 66, sí, 67, 67 en Miami, ¿La huelga? 67, 68 en Miami, pero ya, 8 en la huelga, ya vinimos aquí. Ya, entonces, compré la local de abajo, preparamos, y empecé a trabajar, en el año 60 ahí. Pero vamos, la mujer y los niños empezaron a quedarse, cuando empezaron a tener hijos, se quedaron a vivir a Hondarras, ¿no? ¿No se trasladaban con usted? Sí, porque teníamos, la primera, teníamos una pequeña, la mayor, vino con nosotros, ¿Cuál es el que estuvimos después? Sí, sí, 67 ya fuimos allí, con la hijita. Con dos, con dos. A Miami, con la garma, sí, fuimos. Bueno, ¿sushibe? Oye, ¿no? A Miami fuimos con una. Dos. Estaba en estado de sana. Bueno, igual sabrá más que yo. 67 nació la primera y 68 la segunda. Una mayor diferencia de Edisa. ¿Qué más nació Edisa? Octubre. Las dos de octubre. Una, un año del 9 de octubre y la otra del 24 de octubre. Pero Agarre, Agarre, ¿cuándo nació fue? 67, octubre. Y la otra 68, octubre. Estábamos aquí, claro, no fuimos allí en 68. ¿Cuántos fuimos en las 32? 69 o 70. Pues tenía dos. Sí, pero en Miami no. No, en Miami, ¿no? Sí, habla de Miami. Ah, en Miami, y vine de vuelta al estado con la segunda. Eso sí, oye, ya me estabas ahora. La pregunta que tengo de la época de Manila, en la cual está hasta el 55 y después va a Tijuana y demás. Sí. La primera vez que vuelve otra vez Andorra ha pasado ya varios años. Seis años. Seis años. En el 60 volví a Andorra. Habían mantenido la comunicación con los padres, la familia, por carta. mandaba dinero a casa, ya me dirás, tenía que... Me tenías que escribir. Y ellos también. Claro. ¿Y cómo fue la primera vez que regresó después de varios años? Ah, pues, me recibieron, ya me dirás, bombos y protillos. Además, además, llegamos en un autobús de Marquina, de Madrid. Ese viaje fue un poco especial porque nos dijeron la compañía que venía de... compañía de aviación de Miami a Madrid que si nos juntábamos X que no nos iban a cobrar sobre equipaje. Entonces, vinimos como 30 jugadores en ese viaje. Y, pues, alquilamos un... Y, pues, a Marquina, no, se vino de aquí un autobús y venimos también todos... Entonces, nos recibieron en Marquina. Me acuerdo yo que en Marquina estaba... No, en Marquina estaba a 10 kilómetros de aquí. Y casi todos eran de Marquina los jugadores o muchos de ellos. Entonces, no sé si... Mis padres también me esperaron, mi familia me esperaron a Marquina. Ahí me recibieron después de seis años. ¿Cómo ve ahora el mundo de la pelota? Mal. Particularmente el... Muy mal. Esta punta mal. Mal. Se han cerrado todos los frontones del norte de Estados Unidos y en Florida solamente funcionan todo el año, pero medianamente bien. Miami y Dania. Y Orlando juega, creo que Orlando otro pueblo tres meses y hay otro que juega otros tres meses y ya... Se fastidió. Las huelgas son malas para todo el mundo. Yo creo que las huelgas se... Después de nuestra huelga un año se puso chungo, mal. Pero después ya se mejoró. Inclusive se abrieron pues cuatro o cinco frontones al norte de Estados Unidos que es cuando fue época buena para la pelota. Muy buena porque cuatro o cinco frontones y los que estaban en Florida también ya empezaron a jugar todo el año. Cambia mucho, ¿entiendes? Porque se cuenta que un jugador que juega un jugador si no es una figura grande que es de segunda por ejemplo juega cuatro meses y medio en Miami y después viene aquí y aquí solo jugamos casi las figuras porque los demás entonces a eso a estar en un frontón cargando un sueldo X sin tiempo para gastar porque si juegas todos los días no vas a gastar. Entonces la época buena fue desde el año que yo dejé de ir a Bridgeport el setenta y ¿qué fue? sesenta y nueve setenta y cuatro setenta y seis o setenta y siete se abrió y ahí enseguida se abrió otro 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 cuatro o cinco frontones y jugaban todo el año y así duró nueve o diez años otra huelga hubo otra huelga criminal hubo y ahí se estropeó y pues coincidió con esa huelga grande que hubo después coincidió que se abrió en casinos en las ciudades cosa que antes no había y eso 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 y estuve en estuve en la huelga no sé dos o tres años y claro después la gente ya aprende otros caminos y la gente que ejitirió juega un poquito porque le gusta apostar en vez de frontón si le gusta ir al casino una vez aprendió el camino al casino ya es difícil cambiarlo la huelga se estropearon yo creo que todo todo sobre todo la segunda huelga porque la después de la primera huelga se volvió en la de frontones y estuvo triunfando inclusive en Miami inclusive en Florida estuvo triunfando ¿sigue manteniendo contacto con ex pelotarios aquí en el país vasco? sí cada año solemos tener una una cena en Marquina y nos solemos juntar ciento y pico jugadores allí sí ¿y qué es de lo que más hablan en esa cena en esa comida? supongo que hablan yo no soy muy hablador aquí estoy hablando como una cotorra pero yo no soy muy hablador ¿verdad que no hablo mucho? se ha marchado pues supongo que de pelota o no sé pero no tanto igual ¿eh? ¿mucha nostalgia? lo que pasó pasó no sé no sé hombre siempre piensas ¿no? hay momentos ¿te acuerdas de algunos partidos? igual partidos que fueron durísimos yo me acuerdo siempre de los partidos más duros que tuve en los finales de campeonato y cosas de estas eso sí me acuerdo pero normalmente no te acuerdas de los partidos en general sino partidos concretos pero nostalgia pues hombre me gustaría ser joven eso sí pero de ahí nada más ¿joven para volver otra vez a jugar a pelota o eso se acabó? ¿no volvería a hacerlo? no, no yo seguiría sí, sí porque otra cosa no conozco ¿y nunca pensó en quedarse en Estados Unidos? no eso ni me pasó nunca por la cabeza hay gente que se ha casado allí muchos pelotarios muchos pero por mi mente eso no, no, no yo tengo conocimiento que ni siquiera pensé ni un día eso quedarme allí se me tiró me tiró a mí esto ¿cuándo? no sabía pero ¿y el futuro de la cesta apunta en el mundo? está mal está mal está mal yo no sé cómo podrán levantarlo esto pero yo lo veo mal oye cuando yo me acuerdo yo cuando yo hice antes de abrir el gimnasio quería títulos títulos de masajista títulos de preparador físico yo me acuerdo que el año 71 sería sería que hubo un cursillo en Bilbao para un monitor nacional de atletismo y yo me acuerdo que en aquel tiempo Vagon Sexto estaba empezando y mira cómo estaba ahora a base de televisión y a base de esto sube todo incluso la pelota pelota de mano que da gusto verlos porque a mí lo que me gusta es cómo están preparados casi todos casi todos eso yo 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 aprecio eso físicamente me refiero cómo están preparados yo aprecio mucho eso y claro también les ha ayudado mucho la la televisión esta punta está antes antes jugamos allí veníamos aquí el verano y la gente tenía muchas ganas de vernos porque era temporada de cinco o seis meses solamente y ¿conocí el frontón de Guernica? sí pues el frontón de Guernica cuando jugaban con nosotros hasta las escaleras estaba la gente sentada hasta las escaleras pues vete ahora y nos quedamos aquí y jugábamos aquí pero la gente ya deja de venir ¿por qué? porque los tienes ahí o sea si te da la angustia todos los días igual no comes pues si te da una vez cada mes hombre la agarras con la mano y así que si no tiene ayuda de alguna forma yo no sé lo veo lo veo un poco un poco raro y menos mal que todavía pues Miami juega Miami Jaya Lai Daniel Jaya Lai Orlando tres meses y bueno ahí siguen defendiéndose pero antes había cinco frontones en Florida había como diez frontones en Estados Unidos o once o una Las Vegas también se cerró las Vegas una cosa curiosa la gente va a jugar dinero a apostar porque otra cosa no hay allí aquellos aquellos moles de imagina tú un frontón que edificio un frontón de Guernica por ejemplo es un edificio hermoso bueno pues el hotel que era Metro Goldemeyer aquí y el frontón al lado pues si tú te retirabas igual pues cuatro trescientos metros veías el hotel y el frontón parecía un garaje un para guardar un coche que otro esa es la diferencia eran oh tremendos y claro toda esa gente de que vive pues el juego no hay otra cosa en Las Vegas y después hubo una racha que se bajó un poco pero tengo allí un amigo mío que jugó conmigo en Las Vegas que se casó allí vive allí viene allí cada año viene aquí a visitar ¿quién es? Ivón un tal Ivón se casó allí y viene aquí cada año viene a pasar quince o vinte días entonces me dice que claro aquello antes sabes que hubo un pequeño bajón pero después han hecho hoteles nuevos bueno Las Vegas está y ahora parece que van a poner uno en Madrid que tengo entendido ¿me han seguido algo? sí se dice que va que va a dar trabajo a doscientas mil personas o no sé qué bueno y de día y de noche allí no se cierra nada en Las Vegas no se cierra nada yo creo que de noche anda más gente en la calle porque en la calle no en la calle la gente no anda porque en Estados Unidos la gente casi nadie anda a la calle porque los tramos son largos en coche en coche a no ser que andes delante del hotel pero si no allí los paseos y tal no la gente no pasea allí a pie pasea en el coche casi hay más vida de noche en Las Vegas que de día si vas a un casino de día sí hay gente sí pues si vas de noche están llenos o casi llenos ¿se te ocurre algo que hemos dejado en el tintero o que te gustaría que te gustaría comentar? pues en Las Vegas por ejemplo mira en Las Vegas por ejemplo todos los lunes solíamos ver unos shows gente de artistas o sea Frank Sinatra y Martín y toda esa gente además gratis porque resulta que gente que conocíamos cubanos en Miami algunos algunos fueron a Las Vegas a buscar más trabajo mejores condiciones y tal y cuando fuimos a jugar a Las Vegas hombre Carlito no sé qué trabajaban en los hoteles y tal entonces por mediación de ellos nos hicieron una pequeña trampita entonces decían mira iros no daban pase para ir a ver Frank Sinatra o lo que sea en cualquier hotel de esos y firma como culano tomamos champán un poco de champán un poco de esto pillamos el show y firmamos 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 como si fuéramos los jugadores de no sé qué dábamos propina y a casa todos los lunes allí hemos visto todas las figuras todos los artistas grandes eso no puede decir ¿ahora? sí hombre hombre es esa pequeña travesura pero la travesura fue el día que vimos a ver Frank Sinatra había más control era en César Palas o tres César Palas y me dicen tú firma como culano y tal entonces tomamos tu champanito y tal no sé qué a la salida la cuenta firmo le di 10 dólares de propina éramos como 5 o 6 el grupo y en esto vine de vuelta y me dice ay coño ahora sí que me meten esto ahora sí claro que firmo era yo entonces fuimos donde superior de él y yo entendí en inglés y usted y me dice usted pues yo soy Jair Alpley o sea pelotario y tal o sea qué le pregunta el jefe al camarero ¿qué propina te ha dado? y dice 10 bucks era buena propina menos mal que di buena propina bueno vaya sabía pues si no de buena propina yo creo que me cascan pasé un miedo un sustito ese día así esas cosas eso las vegas ahí yo tenía parte alguna otra cosa quizás que nos estén olvidando porque yo creo que hemos cubierto más o menos aunque sea meramente por la superficie bastante de tu vida de pelotario si tienes alguna pregunta no sé yo pues yo creo que podríamos dar por concluida la entrevista ahora y si nos surge alguna otra duda pues ya sabemos dónde podemos encontrar sí porque lo que no está claro yo he pensado a lo mejor que estaban buscando pues a ver las actuaciones de uno y tal no sé qué pero ya he dicho que ya lo que no he dicho nunca ese que jugó contra dos cuando tenía 18 años así que ya lo dije está conforme la señora Ivonne Arostegui el que vive en Las Vegas ahora está casado está casado Ivonne Arostegui uno un larva mira ese sí sigue con su mujer y se les ve bien porque muchos protéguis se han casado en Estados Unidos yo creo que un 50% igual me quedo corto ser separado igual me quedo corto pero es otra mentalidad muy distinta un americano o una americana o un chico porque allí te conocen como como un artista estás en un escaparate saltando por la pared corriendo detrás de una pelota ¿entiendes? pero claro eso se termina también y no sé si va por ahí o no pero se han divorciado yo creo que un 50% de pelotarios sí los que han aguantado más han sido pues igual americanas igual pero después que han entrado después que han entrado Fidel en Cuba por ejemplo han venido de allí y entonces ya pues se han hecho americanos o lo que sea pero son cubanas entonces pues cubanas no tiene esa mentalidad como la americana se asemeja un poco como latino latina pues muchísimas gracias Carlos a ustedes por molestarse no se ve ninguna molestia todo lo contrario muchísimas gracias de nada hasta pronto que no se ve